Bueno, buenos días, y si hay alguien que nos esté oyendo de otro lado, buenas tardes, buenos mediodías, buenas noches, lo que sea. Estamos aquí desde el CAE, otra vez, hablando de teatro, porque vamos a empezar nuestra formación, el del 23 al 26 de marzo, con unos súper, súper, súper maestros y maestras que vienen de Europa, que son actrices, actores y también terapeutas gestal. Bueno, tienen todas las virtudes y las ventajas. Y Liz es una alumna frecuente del CAE, y yo quiero que ella nos explique con esto que puso en el nombre de Live, que es Más Allá de los Límites, que nos explique de ella lo que le pasó, lo que encontró, lo que vivió, para lo que le ha servido, ¿no? Entonces, Liz, gracias por estar aquí, gracias por también ser alumna muy participativa del CAE, y pues cuéntanos, cuéntanos todo lo que tú quieras contarnos. Hola, hola a todos. Qué gusto, qué gusto estar en este espacio. La verdad me siento sumamente honrada y contenta de compartir con ustedes. Saludos a todos, a todos mis compañeros de Clowns, a todos mis compañeros que son también extraordinarias personas, a todos mis compañeros de teatro, que, bueno, qué odisea, qué odisea juntos hacer la formación. Y sí, bueno, le puse este nombre de Más Allá de los Límites a mi compartir contigo y con ustedes, porque finalmente creo que hay una parte importante en la que de eso se trata. Teatro, finalmente, es una oportunidad para ser más allá de lo que normalmente eres. O sea, en teatro o en clown, uno puede experimentar posibilidades que jamás en la vida pudiera uno experimentar. Y hace un momento estaba como pensando, ¿no?, en este tema de los límites y en este tema de cómo el teatro nos lleva más allá. En esta exploración personal y particular que sucedió conmigo de la mano de Catalina Yadó, que es una de las extraordinarias maestras que tiene esta formación. ¿Cómo hay límites de los que yo no me doy cuenta? Lupe, ejemplo, ¿no?, como mi posición en el mundo y mi creencia de ser buen ser humano o mi creencia de ser medida o mi creencia de ser educada, formal, cuando adentro de mí en muchas ocasiones hay un mundo de sombra que a veces no reconozco. Y como ella nos hablaba del tema de sangre limpia y sangre sucia que están coexistiendo. Y estos dos mundos en el cual a lo mejor yo me presento al mundo no omite que dentro de mí están pasando también un montón de cosas. Y cuando yo pongo el reflector, el spot, en estas otras áreas que no siempre son agradables, que no siempre son las que más me gustan, que son las que a veces más me duelen, cuando yo de la mano de estos maestros extraordinarios puedo darme la oportunidad de quebrantar ese telón, esa línea que está entre mi yo interno y mi yo externo, entre mis ganas de ser y mi ser siendo. Entonces, normalmente tenía la fantasía de que yo me iba a romper en mil pedazos si los demás se daban cuenta, si la gente se daba cuenta. Y resulta que lo que encuentro no solo es la compasión y el respeto del otro, sino mi propia compasión y mi propio respeto por todo lo que soy y todo lo que existe en mí. Mira, lo digo y me conmuevo, ¿no? Esta fantasía caótica y catastrófica de pensar que voy a reventar en 50 pedazos y nunca más voy a volver a cohesionarme es una fantasía que luego no nos permite darnos la posibilidad de ir más allá. Y no solamente a veces hablo de la sombra, también hablo de la luz, ¿no? No en esta formación, en clown, pude ir más allá de lo que digo que soy y atravesar un espacio que me sigue generando mucho terror, que es la ternura, la inocencia, ¿no? Y cómo Alain nos sostiene y nos va llevando y nos va llevando y nos va llevando a irnos acercando a esa honestidad, a irnos acercando a esa inocencia a la que yo personalmente le tengo miedo. Me gusta verla en otros, me parece dulce, maravilloso, pero siempre tengo como la fantasía de que en mí a lo mejor eso no es honesto, no es real. Y el teatro también me lleva de la mano allá. Justamente la formación ha facilitado que yo viva más en paz con las posibilidades que el sucediendo me brinda, ¿no? A veces hace falta, lo que hace falta, lo que se necesita, es más calidez, más presencia, más ternura. A veces lo que hace falta es asumir mis propias áreas oscuras para no ejecutarlas de manera velada, manipulatoria, o fingiendo, ¿no?, que soy absolutamente buena. Algo que tiene el CAE que me parece espectacular y maravilloso, y hace un segundito lo comentaba contigo, que es un espacio en el cual yo puedo encontrar un montón de respeto, de sostén, de profesionalismo, de compasión por lo que en un momento dado yo como alumna pueda llegar a compartir en el escenario que es el CAE. Y eso es algo que siempre se va a agradecer. La formación creo que es una formación de alto nivel, de alto nivel si es un posgrado como tal. Y creo que tomarnos el riesgo de aprender y de ponernos en el escenario es lo que como que facilita esta coyuntura en donde el aprendizaje se vuelve experiencial y totalmente significativo. Se vuelve un aprendizaje que se queda. Sí, 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 comparto totalmente contigo todo lo que dices. Primera, porque lo he sentido, ¿no? Como que yo lo he vivido en mí misma, esa parte que dice tanto Andrés Waxman que el arte hace que las fronteras del autoconcepto se amplíen, ¿no? Como que dices, ah, ok, entonces resulta que también soy esto y esto y esto y esto, ¿no? Porque luego estamos, o yo, bueno, yo creo que todo el mundo, pero muy peleadas con algo que somos y que no se note y que no lo notemos ni nosotros mismos. Y hay toda una energía puesto ahí. En vez de decir, pues, sí, soy esto y esto y esto y esto. O sea, como sumarle, ¿no? Y sí tengo esta oscuridad, pero también tengo esta luz. Entonces, como que nos integramos en el lugar de estar como peleándonos, ¿no? Eso es una. Y otra es que yo te vi también a ti, ¿no? Te vi como tú fuiste evolucionando. Tú eres una mujer que físicamente eres muy activa y inquieta, ¿no? Entonces, te ibas viendo como te ibas tranquilizando, tranquilizando, como una cosa que entraba una serenidad. Yo, en mi cabeza, pensaba que era como un antes, cuando toda tanta inquietud como de no dejar ver o de no querer ver. Y luego, de repente, cuando ya veías, era como... Y entraba como un reposo. También eres una mujer muy entregada, ojo. Fíjate que esto que dices me lleva como a repasar un poco historias de infancia, ¿no? Este... Yo creo que yo soy un ser humano con TDA no diagnosticado. Y la verdad es que ni me voy a meter en esos rollos. Pero sí, ciertamente esta inquietud y aparte como una vergüenza por parte de mi familia de por qué eres así, por qué eres así, por qué eres así, tranquila, tranquila, tranquila. Y eso facilitó, yo creo que se volviera como que se recrudeciera y se volviera como mucho más potente. Entonces, esta parte de poder mostrar como todo ese dolor, como toda esa obscuridad que de alguna manera también ha traído esta situación, facilita que al ser mirada en paz, yo misma comienzo a sentirme en paz con mi propia experiencia y mi propia experiencia interna. Y eso hace que ya, que deje de cobrar tanta importancia y que deje de ser tan relevante. Por eso creo que resulta tan sanador que la mirada sea una mirada de respeto. También pensaba mientras hablabas en este ejercicio que tuvimos con Jorge Serra de la Máscara Neutra, que es uno de los ejercicios que se utilizan en el teatro, en donde desde una cara neutra, con el cuerpo expresas, exploras, manifiestas, entregas, ¿a qué cosa tan más bellamente contradictoria? Que es algo de lo que yo a veces experiencio, yo tengo como esta, tengo esta sensación como de cada de palo de pronto, que adentro hay un montón de movimiento y de fluctuación, este, de pensamientos, de choques, de emociones, que están totalmente vivas en mí, y ver esos ejercicios fue impactante, porque adentro de mí era, es que así es, es que así se siente, es que así lo vivo. Mira, lo que acabas de decir, yo no lo había pensado nunca, ni lo había oído, y tienes razón, tenemos como una catalogización, o como se diga, de la oscuridad y la luz, ¿no? Pero también tienes razón tú, que todos esos juicios que le ponemos a eso que decimos que es oscuridad, en sí mismos oscurecen posibilidades, o sea, como que además de tenerla catalogada como oscuridad, el mismo hecho, por ejemplo, si yo digo, ay, es que yo soy muy manipulador, ok, soy muy manipuladora, que sí soy, pero bueno, eso ya es aparte, pero entonces el hecho de que yo me tenga catalogada como manipuladora, aparte de que yo lo tengo puesto en la oscuridad, eso mismo oscurece la posibilidad de ser otras cosas, ¿no? Así es. Me ancla, me ancla, y hace que mis límites se vuelvan como sumamente sólidos, sumamente imposibilitantes, y se me vuelve una cárcel, se vuelve un yo soy. Es que yo soy así, y mis yo soy se componen no solamente de lo que yo creo que soy, sino también de los juicios que otros imponen sobre mí, con los que yo a veces peleo, y a los que a veces nada más me entrego, porque si a lo mejor el juicio me queda, o sea, ay, qué linda eres, qué fuerte eres, qué trabajadora eres, me lo coloco con un gusto enorme, pero entonces ya no tengo posibilidad de ser frágil, ya no tengo posibilidad de ser débil, ya no tengo posibilidad de ser torpe, tonta. Sí, claro, 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 claro. Y entonces, para no ser ni frágil, ni tonta, ni torpe, no intentamos muchas cosas porque se rompe esa imagen, y nos desestructuramos, y se rompe nuestra estructura, ¿no? Entonces mejor ahí estamos como tratando de que no se note que ni somos tan listas, ni somos tan alegres, ni somos tan, ¿no? Yo me acuerdo de mí misma, de mí misma muchas veces de no haber intentado cosas por decir, es que ya las tendría que hacer bien sin intentar, porque me van a ver a ser el oso, ya sabes. Y justamente ahorita que dices esto, estoy pensando también en el teatro, en el módulo de clown que tuvimos al interior del programa, en donde en un momento tú te acercaste conmigo, me dijiste, ¡ay, qué bonita payasa! Yo he tenido un caos eterno con el clown, porque tengo muy comprada la idea de que hay que hacerlo bien y a la primera, porque tengo muy, muy, muy bordada en mi estructura corporal, en mi estructura emocional y en mi estructura mental, que no me puedo equivocar, que ser tonto está mal, que es de fracasados, que es de incapaces, que, ¿cómo? Y la cosa es que se vuelve tan real que aunque yo piense en mi cabeza o anhele o intente colocarme como un ser inútil, inocente, torpe, se vuelve imposible. De verdad se vuelve imposible. Me paraba frente al espejo y decía, ¡quítate todo, Elizabeth! ¡Quítate todo, Lizita! Nada más quítate todo. Y en el momento en el que abría la cortina, ¡pum! Ya salía lo que quieres, porque tengo como un catálogo gigantesco adentro en mi cabeza, como de lista, buena, doncella, princesa, sirena, mala, maldita, bruja, y empiezo a utilizar como torpe, como tonta todo lo que hay, en lugar de quedarme en la torpeza, con el fin de hacerlo bien. Y eso no existe en teatro. En esta forma de mirar, que es ir más allá de los límites, no existe. No. Y aparte, mira, ¿sabes qué pasa? Que eso que dices tú, también, de las dobles etiquetas, ¿no? La etiqueta que parece que es muy buena, de, ¡ah, qué inteligente eres! Y entonces ya te la compraste, y entonces hay que hacerlo bien, y nunca que te vaya mal, y nunca... Y la etiqueta de incapaz en cosas, ¿no? Que ya no puedo, y entonces... Entonces hay una cosa que nos hace como muy, muy constricta o constreñida o rígida la estructura, ¿no? Pero fíjate que yo... Ayer justo pensaba, y en una plática también que hice con Carl, que es un chavo que viene mucho al CAI, que es muy mono, que el momento en el que yo veo en el clown, en el teatro y todo, que digo, esto es como un milagro, es cuando la persona que está haciendo la improvisación o la escena conecta con su verdad. Y entonces hay una como transparencia y una cosa tan esencial que entiendes el significado de todo, ¿no? Como si se cayera todo en la... Como el sistema óseo, como se llame la... La estructura. La estructura ósea, y entonces quedas como ahí, ¿no? Yo me acuerdo tú ya, de una escena que hiciste que... Increíble para mí, porque además responde a una cosa que a mí me pasa mucho, que decías, yo ya se acabó Vietnam y yo sigo oyendo los balazos, ¿no? Claro. Esa fue como una escena de verdad, de mi parte, de mucha honestidad. Esa y muchas, porque, bueno, con Catalina he tenido oportunidad de estar en otros momentos y esa sí, me agarra y me lleva al límite. Me agarra y me lleva al límite de todas mis estructuras, de mis actividades manipulatorias, de todas mis actividades falsas, de todos mis engaños, y cuando queda todo de manifiesto, ¡ay, no, Dios santo! Lo único que me queda es como quedar desnuda, de verdad totalmente inocente, ¡ay, no, no, maestraza! Y en esta otra es como revelar una parte muy íntima de mí, que es el trauma, que luego es un tema que se vuelve tabú, que luego, luego es que entrele al perdón, es que entrele a la resolución, es que entrele... Y para quienes, para quienes hemos vivido en una guerra familiar larga, el trauma de la guerra se queda, lo que pasa con los soldados de Vietnam que regresan y diez años después y siguen y no hay manera. Y así, también Vietnam se quedó, se quedó, como ese Vietnam se terminó, pero la historia dentro sigue resonando y de la misma forma que la tapa del basurero hace que el soldado vuelva a revivir escenas impresionantes, hay sonidos, posiciones, posturas, frases que otra vez vuelven a remover todo eso, y no me vuelven incapaz ni no trabajada ni aferrada al trauma porque esa es otra, no he oído de todo en relación con estos temas que vuelvo a decirlo, solamente en el CAE y no es que apapache y no es que te dé por tu lado, sino se queda desde el respeto, el profesionalismo y el amor, desde una... desde una compasión y comprensión respetuosa de la experiencia del otro que sostiene con una fortaleza enorme y yo me puedo dejar descansar, tú te puedes dejar descansar de todo eso y es lo que hace que luego me vuelva yo como más blandita. claro, claro, y es que una de las partes de la filosofía del CAE que a mí se me hace más interesante y la mejor, o sea, con la que yo estoy totalmente casada es que no estamos tratando de que se te quite nada, porque yo luego veo anuncios de programas y de cursos que te dicen vas a entrar de una manera y salir de otra, pues no, no, o sea, el camino de la conciencia es un proceso y es un proceso largo y lo que estamos buscando es eso, tener más conciencia de quienes somos, de lo que nos duele, de lo que nos gusta, porque parece que lo sabemos, pero no, de lo reprogramadísimas que estamos, entonces, yo creo que es como no es que se te vaya a quitar nada, pero le vas a sumar posibilidades, le vas a, y está eso que tú dices tú, el respeto a que eso que eres tiene una historia, lo eres por algo, lo eres por una historia familiar que no es ni de siquiera de ponerle la culpa ni nada, sino nada más que así fue y conforma a las personas, ¿no? Sí, sí. Y por eso creo que vale la pena que cuando, a ver, y lo voy a decir tal cual como yo lo creo, ¿no? Sí, sí pienso formalmente que un terapeuta, yo soy terapeuta, tiene que estar constantemente como afilando la navaja y la forma de afilar la navaja para ser como honesto, compasivo, respetuoso, capaz, en relación profesional, en relación con nuestros clientes, es que yo, en forma personal, este, número uno, en formación académica, de la mejor que pueda, que pueda pagar, ¿sí? Este, dos, creo que debo de estar también en formación personal, el CAE brinda formación personal de sostén, de respeto, que facilita que yo me ponga, que yo explore más allá, que no me compre, que eso ya lo tengo muy trabajado, he oído 10 millones de veces eso, y yo no creo que nadie tenga muy trabajado nada, porque en cada momento de la vida, esas experiencias que en un momento dado tuvimos, aquí y ahora vuelven a incidir de otra manera, y no es algo que ya tenga muy trabajado, es algo que vuelve una vez más, y que una vez más yo tengo que volver a revisar con cariño, comprensión, y a lo mejor a veces de la mano de alguien que es mucho más capaz que yo, no porque yo no pueda, sino porque yo no alcanzo a mirar, y la mirada del otro desde una formación profesional hace que se me amplíe el mapa, y eso a mí me parece sumamente fascinante, y tres, evidentemente estar en proceso personal tanto de supervisión como de la propia terapia, porque no hay, ¿cómo? Oyes tantas cosas, vives tantas cosas, que de pronto sí te empiezas a poner como más allá del bien y del mal, y no es verdad, no es una realidad, uno de los lugares en donde yo he encontrado este espacio, en donde yo pueda tener formación de desarrollo personal y profesional y terapéutico, han sido estos programas, entre ellos la formación, la formación de teatro gestante, que es, que te lleva más allá, si te das la oportunidad, si te pones en el plan de ser guiado desde el respeto y desde el impulso, sin ser transgresivo, se vuelve un milagro. Sí, yo también creo eso, yo también, y de veras yo cuando me dicen, digo que he visto milagros, he visto milagros, he visto personas cerrar asuntos que parecía que no se iban a poder cerrar nunca, he visto procesos como, y no, no, es como procesos de reconocimiento, no de que se te quite, sino de que dices, pues esto soy y ahora, ¿qué hago con esto? o sea, no como, como sumarle tantísimas posibilidades, ¿no? Y otra de las cosas que se me hace súper importante, fíjate, en el teatro, yo era súper vergonzosa, y yo creo que la vergüenza venía de que lo quería hacer muy bien, y eso ya es un impedimento brutal para cualquier intento de cualquier cosa, ¿no? Y la vergüenza cuando he compartido con el grupo lo que me pasa, lo que siento, lo que soy, lo que, como tú dices, la historia familiar que tenemos ahí, que luego una lealtad que hay que ocultar y que no, y no porque nos, o sea, no porque sea peor, porque las historias familiares en general son fuertes, para los niños son fuertes, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, la vergüenza se diluye, como que eres, porque la vergüenza también da un, da el poder de sentirte diferente, como que, ay, no, pues a mí me pasó esto y no lo, como que, ¿no? Y en cambio ahí como que se comparte y se diluye la vergüenza y, pues a mí me pasó esto y a ella, esto y a él, esto y a esto, y órale, ¿no? Como que se, se, y sabes, pasa, pasa esto, al, al ser un espacio tan profesional, al ser un espacio como de, de, como de tanta corrupción, contención. Nadie me invita a hacer nada, yo solita me doy cuenta, yo solita me doy cuenta de mis propias, de mis propias sombras y de mis propias máscaras y, y yo solita me animo a compartírselas a otros y yo solita, y yo solita hago que se derrumben todas esas estructuras, este, nacidas de, de, del miedo, la culpa y la vergüenza y, y cuando me muestro al otro desde toda mi vulnerabilidad, desde todas esas cosas que escondo, desde todas esas cosas que adoro, desde todas esas cosas que me duelen, entonces me doy cuenta de que rompo un límite más, uno que estaba allá en lo inalcanzable, que es la posibilidad incluso de sentir compasión por mí, cariño por mí, de ser mirada por otros, por esos espectadores que son mis propios compañeros y a veces mis maestros que, que me ven y comprenden desde la experiencia, hace unos días me preguntaba una, una, una persona, pero por qué actriz, no, que también soy actriz, por qué actriz, como, por, por qué ponerse, por qué ponerse, y, y tuve, y tuve la oportunidad de ir a ver La Ballena, no es comercial, no la ve, no vaya, este, sin embargo, salí de ahí y profundamente conmovida, porque es una, sí, sí, es una obra de teatro en donde, en donde los personajes tienen la posibilidad de coexistir en toda su verdad, de ser buenos, malos, tiernos, no tiernos, agresivos, no agresivos, autodestructivos, este, llenos de amor, dejando coexistir toda la sangre sucia y la sangre limpia, y cuando yo veo un actor o una actriz como en esa película que logran desde su, desde la experiencia que están mostrando que yo identifique en mí toda esa realidad, entonces es cuando yo creo que vale la pena y en el que yo he tenido la posibilidad muchas veces de mostrar estas, estas ambivalencias, estas coexistencias y de ser, de ser mirada y de que el otro pueda decir lo entiendo experiencialmente. Sí, sí, sí. Entonces, es impresionante, para mí ha sido transformador, impresionante, impresionante para mí misma, impresionante al ver en mis compañeros este, cuestiones increíbles, la entrega, la naturalidad, la ternura, bueno. Sí, 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 y también es así, eso que dices tú también, que yo a veces me he visto a mí misma y digo, pues, como, como con compasión y con aceptación, ¿no? Pero luego veo a mis compañeros y mis compañeras y digo, son unos, unas fieras, o sea, qué buenos son, qué buenas son, porque hay como una, porque es, es más difícil luego vernos a nosotras así como, como que ya, yo medio entro como en medio trance, entonces luego tengo que elaborar así y hacer conciencia, pero sí veo a los otros y digo, a las otras y digo, no, qué bárbaras, estas ya son, este, de, como actrices o actores de, de, de verdad, ¿no? O sea, pero y es esta, y es que todos somos actores y actrices del, del escenario de nuestras existencias, de veras, somos el papel principal de nuestra obra, o sea, de nuestra telenovela, somos la buena, la mala, la pendeja, la, ay, buenas tardes, la, la capaz, la incapaz, la, o sea, en, en el escenario de nuestra existencia, somos, somos todo, y así como, como Marimar y el perrito hablaban y había, y se contestaban así como que en sus mentes, adentro tenemos, tenemos unos soliloquios y unos, unos conversatorios espectaculares, todo es, es que eso es, la cosa es que nada más lo proyectamos allá afuera, pero somos actores y actrices, la cosa es qué tan, qué tanto estamos encasillados en el maldito mismo papel, en el maldito mismo papel, en el maldito, y ya no salimos de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y estamos anhelando amar al otro desde otra posibilidad, estamos anhelando entregarnos al otro desde otra posibilidad, y estamos anhelando romper con un montón de límites y con un montón de cosas que ya nos tienen acartonadas, encasilladas, solidificadas, por eso es que vale la pena ponernos en estas, en estas experiencias, yo también creo, porque es cierto que somos mucho más allá de lo que decimos que somos, y porque es verdadero que todos esos anhelos que a veces están viviendo y coexistiendo en nuestro interior son posibles y reales, pero necesito encontrar un espacio en donde, en donde mi miedo, en donde mi vergüenza, en donde mi incapacidad, en donde mi posibilidad puedan coexistir, y por eso es que creo que vale mil, mil, mil la pena vivir la experiencia del posgrado, como terapeutas, como formadores, como actores, como actrices, este, hace un momento también te decías, en el mundo del teatro y en el mundo del show business hay un montón de exigencia y hay un montón de exageración a la negación de la persona para que pueda estar en el medio, y eso facilita que pueda haber un chorro de abusos en cuanto a pagos, en cuanto a, este, actividades laborales, en cuanto a discursos, mis puntos suspensivos para ciertas maneras y formas que tienen algunas personas de decir las cosas en las que estoy en desacuerdo, porque los seres humanos sí valemos. Claro, 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 pero yo creo que, fíjate, yo creo que mientras no sepamos de nosotras, las primeras que abusamos de nosotras somos nosotros, porque hay como una, como, 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 obedeciendo, yo me acuerdo en el, en el taller de pecado y placer con Catalina que yo me descubrí totalmente enamorada de mi personaje y fuera del personaje, de uno de mis personajes, era yo, era el vacío y el vértigo y la, como una sensación, entonces, ¿qué soy? Si no soy esto, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? O sea, como que tengo construido todo a partir de esto, ¿no? Y entonces, eso, así como he abusado de otras personas, también he abusado mucho de, de mí misma, ¿no? Porque para cumplir con esa persona que, que supuestamente tengo que ser, ¿no? Y como, sin tregua, hay como un abuso, perpetuo, ¿no? Entonces, pues. Ya, ya lo decía, ya lo decía Néstor, no solamente es el abuso afuera, que luego es el que facilita que muchos actores y actrices se quiten la vida, sino es el abuso adentro, también, el perro, el que hace que yo me vaya quitando vida, porque el hecho de que no vaya y me suicide no quiere decir que no me quite vida, al no, al no experienciarme en mi totalidad, me estoy quitando vida, me estoy robando vida, porque necesito un montón de energía para contener, para contener, para mantener el status quo. Y yo creo que los seres humanos hemos sido creados para, para vivir. Yo no sé si para ser felices, a mí ya se me hace así como, ya, ya, el cometa jale bien lejos y quién sabe cuándo llegue, sino, sino para vivir, ya deja, de veras deja la felicidad. ¿Cuántos estamos en el mundo dejándonos llevar por la vida y no viviendo la vida? Es que, ¿sabes qué, Liz? Que yo creo que esa felicidad ni existe. O sea, como, yo creo que la felicidad es eso. Calla, calla, no digas esas cosas que vamos a perder un chingo de fans. Pero yo creo lo mismo. No, yo creo que, yo creo que ya, como que estar, yo, mantenerte como en la vida presente, sintiendo lo que sientes, por mucho que a veces, ahora sí que sea una joda, eso es la felicidad, o sea, eso es como la integridad, ¿no? No hay otra. Esa, yo, esa felicidad que dicen que tengo que sentir, la, la, la puedo como pensar que la voy a conseguir un día si me anestesio o algo así, o sea, entonces me quedo como, sintió, no sé, pero no, en, en esta vida no la logro y mira que llevo mucho tiempo en el CAI, y llevo mucho tiempo en proceso, son momentos, momentos, pero no es un estado, es una cosa que se consigue. Y todo, a ver, si hablamos de emociones, las, las emociones son cosas que se, que las emociones y los sentimientos son cosas que se van metabolizando, ¿no? Son cocteles de, 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 de cuestiones de percepción como de neuroquímicos, como de interpretación, que se sienten en el cuerpo pero se metabolizan, se van y cambian. Entonces la felicidad es una de esas cosas. Estar en la vida, ese es, ese es el chiste y esa es la magia. Y estar en la vida, sí creo que, que, que tiene que ver con este asunto de romper límites, que tiene que ver con este asunto de ver mis luces, mis luces y mis sombras, mis capacidades y mis incapacidades, como todas estas polaridades, explorarlas de la mano del teatro y de la mano de profesionales y, y además asumir, asumir el pecado y la gracia, asumir la pobreza y la riqueza, la sangre limpia y la sangre sucia, la inocencia, la perversidad, todas esas cosas que coexisten en mí y que están siendo varias al mismo tiempo porque estoy con mi jefe que a lo mejor me cae en la punta del pie y le digo, hola, buenos días y adentro, te odio gusano, las dos cosas están coexistiendo al mismo tiempo y las dos cosas son honestas, manipuladoras, reales y eso es a donde yo creo que vale la pena que echemos un montón de conciencia y, pero para echar conciencia, eso, tenemos que irnos hasta el límite. Claro, y vernos, ¿no? Vernos otra vez y volvernos a ver porque además yo ahorita que soy, como dice Manuel, mi nieto viejecita, pues ya es otra cosa, o sea, ya es otra, ¿cómo te diré? No porque la sociedad me lleve a que hay eso, obviamente hay un, o sea, como que hay una cosa que ya está, ha estipulado que la gente que tiene mi edad hace tal cosa, que no sigo exactamente, pero bueno, pero porque físicamente, hormonalmente, mentalmente, tengo otros parámetros que no son ni mejores ni peores, pero son otros, entonces es otra reconstrucción, otro redescubrimiento, otro, como, un poco como, este, ¿cómo te diré? Como validar lo que siento, y mira, hay muchas cosas que siento, fíjate, hay muchas cosas que siento ahora que son muy parecidas a cuando era muy chiquita, muchas, o sea, miedos y todo muy parecidos a cuando era muy chica, entonces como que también es un, una evolución, involución, pero bueno, pues ahí voy conmigo, ¿no? Como una integración de toda una experiencia de vida, que vamos dejando atrás porque nos acart, yo creo que por eso, es porque nos acartonamos y luego nos metemos en un papelitito de extra en nuestras propias vidas cuando somos el, en nuestra experiencia de vida, somos el estelar. Sí, 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 Y me pongo de árbol tres, ¿no? Así, no me muevo para no incomodar, no digo para que no piensen de mí, o digo un chorro para que no se den cuenta que, entonces retomar estas, esta, esta, esta experiencia de vida que incluye esa inocencia infantil, que incluye esa rebeldía de adolescente, que incluye ese enamoramiento de joven, que incluye esa, esa curiosidad genuina de niña chiquita, que están allí, están allí, y son un montón de herramientas que de verdad, cuando rompo el molde, cuando me dejo ser más, mucho más de lo que digo que soy, entonces yo puedo accesar a todos esos recursos extraordinarios y valiosos que fui aprendiendo en el durante, en el aconteciendo de mi vida. Así es, así es. Así es, y así es, esa es como la parte que yo quiero compartirles de lo que me ha sucedido a mí en el CAE, de lo que me ha sucedido a mí en las, en las diferentes formaciones de alto nivel y de profesionales que tiene, que tiene este, este instituto. Entiendo perfectamente lo que dices cuando está en el tema, estamos en el tema de, de, de ser más, ¿no? De, de salirnos del molde. Acá en San Luis Potosí tenemos también nuestro centro de desarrollo humano y también, o sea, no, no hacemos lo que todo el mundo está haciendo, estamos haciendo estas otras cosas en donde hablamos de paz, en donde hablamos de cultura, de paz, en donde hablamos de la integración, de la coexistencia, de todo lo que nos acontece, porque todo está como muy tirado a un hiper, este, positivismo exagerado en el que nos perdemos o a un nihilismo en donde no, nada es cierto y todo es guacala. Y no es cierto, las dos cosas están coexistiendo, las dos cosas están sucediendo. Entonces, también sé de lo que es ser como los raros y los diferentes. Tengo, tengo un amigo teatrero que me dijo un día algo así como, ¿sabes cuál es el problema contigo? que tú dices en voz alta lo que todos estamos pensando, que sabemos que no se debe de decir. Entonces, bueno, pues yo, bienvenido para mí sea el conflicto y bienvenido para mí sea poner en voz alta lo que está, lo que está sucediendo en el interior de otros porque finalmente, pues también eso es ser una actriz, ¿no? Claro, claro, ya ves, mira, aquí te voy a decir lo que dice el chat, ¿eh? Leticia Miranda, hola Liz. Hola. Mari Zamora, buenos días, abraza a las dos. Esther, Mignorance, que nunca sé el apellido, pero la quiero mucho y me queda re bien. Las admiro mucho. Siempre he sabido si es Migno o Migno. Ahí dice Migno, ahorita nos corre. Mignorance, ajá. Las admiro mucho, mujeres, gracias a ambas por su honestidad, generosidad y por ser inspiración y Esther otra vez dice sentirse aceptada o aceptado y sentirse pertenecer con todas mis partes, las luminosas y brillantes y las oscuras y opacas, la hija de Dios y la hija del diablo y desde esa mirada de aceptación sin juicio puedo aprender a mirarme con compasión y aceptación a mí misma e integrar mis partes disociadas. Gracias por compartirse con todo. Ay, qué bonito. Qué bonito. Vente. Vente. Y tanto cariño hay tantas experiencias que hay. A mí, por ejemplo, ver a Leticia en esta escena arriba de la escalera, ver a Salud preparando aquel pozole, ver a Esther con esa nariz y esa dulce inocencia que sabe presentar cuando está en escena. Esther hizo una de las, uno hizo una escena para mí, para mí, porque también, de uno de los milagros del CAI que yo vi. Es una cosa así impresionante. Entonces, pues sí, el teatro, el clown, la búsqueda, la intención del movimiento, el regresar al cuerpo, el estar, pero estar todo el tiempo, como tú dices, poniendo para no ser una extra en nuestra vida. Esa frase me gustó. Poniendo para ser estelares, que de por sí somos y nada más nos estamos haciendo, ahora sí que usando lo que tú dices, pendejas. De veras, me pongo de árbol tres, me pongo de trapito cuatro, este, de tapete, este, de puerta. Sí, 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 O de la mala maldita que siempre está encasillada en ese papel, o de la, ay, linda pendeja eterna. A ver, soy, soy, puedo hacerlo todo. Sí. Puedo hacerlo todo. Si tomo, como decíamos hace un momento, todas las experiencias que la vida, desde su dolor, desde su belleza, desde su, este, hacerme pequeña o desde volverme grandiosa, me ha regalado. Y ninguna es mala. Todas son nutricias y todas son herramientas que me van a servir para estar en una vida desde un lugar de más conciencia, sabiendo que soy mucho más. Además, fíjate que yo siempre entendía como cuando me decían, ay, es que te mueres y no te llevas nada, es como que no te llevas nada de tus bienes materiales. Yo pensaba, pero ahora, con el paso de los años, me doy cuenta que no te llevas nada ni de ti. O sea, se va como diluyendo la, la forma. Y eso es el vehículo con el que vivimos. Entonces, si no, si no vivimos, como, si no estamos conscientes, si no nos acompañamos, porque yo, cada vez que me preguntan cuál es el sentido de mi vida, el sentido de mi vida es saber quién soy, no vivir con una desconocida, simplemente reaccionando y reaccionando y reaccionando y diciendo, ¿y ahora por qué hice esto? ¿y para qué? ¿y por qué? ¿y cuándo? ¿y cómo? ¿y la culpa? Yo no soy así, yo no soy así, esa es otra, ¿no? Yo no soy así, ¿cómo no? También cuando me enojo soy esa. Entonces, pues, yo creo que, sí, que a vivir, ¿no? Hay que vivir, hay que estar, hay que buscar todas las herramientas para poder estar presentes y, y, y ir más allá de los límites, ¿no? Y, y esto, sí, sí, sí creo que los seres humanos está, estamos vivos y la vida es para ser vivida. No, los seres humanos no somos felicidad, estamos hechos para ser felices. Creo que estamos cerrando un poco el camino, creo que estamos más hechos como para vivir y ¿qué significa vivir? Vivir, ¿cómo? Eso, dejar que la corriente de la vida nos lleve a quién sabe dónde hacer, quién sabe qué, en donde nosotros no tenemos posibilidades, ni timón, ni, ni nada, o a asumir nuestra vida con todo lo que tiene, con todo lo que hemos vivido y llevarnos más, y nosotros determinar, llevarnos, y cuando digo determinar no es, ah, me voy a llevar por el camino que, no, porque la vida toma, quita, da, pone, y yo necesito aprender a utilizar todos mis recursos para estar en el sucediendo de mi existencia. Así es. ¿Cómo? Entonces, eso es como, como lo que me ha pasado a mí, esa es mi invitación, y eso es como, como si algo de lo que te digo o algo de lo que estás escuchando aquí, de mí, de Lupe, o de cualquiera de los otros invitados o de los maestros que han generosamente nos han hecho favor de compartirse, este, y algo de esto te llama o crees que puedas, o te interese, o te dé curiosidad, vente, este es tu espacio y este es tu momento. Sí, pues sí, pues muchas gracias Liz, muchas gracias a, a, bueno, las que vi aquí a, a Leticia, a Mari, a Esther, muchas gracias Isa, y qué bueno que, que platique contigo porque me vitalizas, revitalizas. Bueno, a mí también, a mí, a mí también me da mucho gusto siempre conversar contigo y bueno, este, chequen los programas que tiene el CAE, los invitamos también a que chequen los programas que tenemos acá en Centro RE, este, síganos en nuestras redes, Centro Re, un camino en la raza al centro, este, conciencia y artes escénicas, véngase, 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 desde España se les ama mucho, igualmente Esther, sí, ay, yo voy a mandar un saludo personal, Nil, te amo, mua, 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 tú, tú siempre estás en mi, todos, pero Nil, te amo, así, ya. Qué bueno, qué bueno, bueno, pues un beso Liz, gracias por estar y muchas gracias a todos y todas. Gracias, vénganse al CAE, bye. Adiós. Adiós. Adiós.